Empezamos el lunes con fuerza en Squadbuster y tengo varias noticias y cositas que daros Y si, todo lo que estáis viendo en la miniatura es real, no clickbait, 100% real Vale, vamos por partes de lo más sencillito a lo más importante porque hay información de lunes Maravillosa e increíble, me encantan los lunes porque siempre ocurre algo Bien, el evento, seguramente muchos de ustedes ya habréis canjeado vuestra recompensa número 4 de los emojis Que viene a ser nuestro Call Futurista, el cual yo me voy a equipar por supuestísimo para ir con las andadas Y la segunda cosa es que prácticamente hemos completado el pase en menos de 5 días Bueno, la fiesta de emojis, fijaros que estamos a nada y entre hoy y mañana ya va a estar completa Se pensaba que este evento iba a ser mucho más complicado, que la gente no iba a utilizarlo Pero la verdad que los emojis automáticos ayudan muchísimo a las partidas, pero muchísimo es muchísimo Entonces, oye, genial, dentro de todos los problemas que habéis tenido, habido dudas Porque además me escribís muchos y me preguntáis Samuel, ¿voy a ser baneado? Que sigo teniendo 150 emotes Desde el sábado noche, alrededor del día y en teoría hoy también Iban a seguir haciendo algunos cambios y baneos Los que ya han sido baneados, pues van a ser baneados entre 1 a 30 días de mínimo Según estuvieron diciendo, dependiendo de cómo se hubiesen aprovechado de los bugs Y los que no, pues enhorabuena, tenéis muchas cosas gratis, ya sean de skins o espíritu Aunque, de nuevo, en teoría, sobre todo lo que se iba a intentar era reiniciar los emotes y el tema de los tickets No sé si lo habrán podido conseguir, pero bueno, ahí está Dicho esto, con una alegría y con un alboroto, me habéis dicho que en teoría esto no se puede acumular Quiero probar el día de hoy, porque me habéis dicho, Samuel, solo puedes tener dos Y yo, ¿cómo que solo puedes tener dos? Pero bueno, vamos al punto número 2 Y es que, bueno, curioso cuanto menos, hace nada tuvimos el anuncio de la fiesta de los emotes Y tuvimos un vídeo de Paula explicándonos la fiesta de los emotes Pero la realidad es, y aquí hay dos cosas Es que tenemos una super noticia de Paula que tiene que ver con las actualizaciones Y tenemos en el propio trailer, de nuevo, guiñitos de lo que se viene en las siguientes actualizaciones Me fascina porque lo hicieron tan rápido que pasó un poquito desapercibido Pero como bien sabéis, en la anterior pudimos ver, pues, lo que iba a ser la arquera Y lo que iba a ser el minero Y salió Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Además tenemos dos frames Mientras te lo estoy contando, te voy a poner el vídeo completo Pero después te voy a parar los frames en el que se puede ver Tenemos el coche de Transformers 100% es Optimus Prime Entonces, bueno, habrá que ver qué nos anuncian de Transformers Porque además, buscando, la película de Transformers sale en aproximadamente 3 semanas Es decir, para mitad de septiembre Así que tendrán que anunciarlo antes Digo yo, no lo sé El segundo punto muy, muy guay Ha sido que Poco también sale Diminuto, pequeño Un poquito más Y no se ve Y es que se ve a poco delante de ese objeto En forma, no sé, de parche y tal Pero es su cara Así que, segundo número 2, por fin Para la siguiente Actu Poco Dios mío, de mi corazón Que lo estáis pidiendo un montón Tercero y último Porque el resto de cosas sí se han visto Es verdad que se ven dos troncos Sé que hay algunas cosas con el tema de los hechizos Pero bueno, dentro de lo que cabe Ni tan mal Pero tenemos ahí también una personaje No sé si es la arquera caída No lo sé Ahí también se puede ver Lo dejo por ahí Pero vamos a lo importante Lo que dijo Paula Que a la comunidad le ha encantado Y lo que se pudo ver en directo Y los que estuvieron en directo No le dieron tanta importancia Hasta que, reviendo, le he dicho Tío, esto es muy top Como sabéis, estamos terminando agosto Nos queda septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Para terminar el año ¿Eso qué quiere decir? Pues que para aquí A final de año Todos los meses Vamos a tener una nueva actualización Dicho por P de Paula Quieren dar mucho más contenido Quieren rellenarlo mucho más Y van a meter una actualización Cada mes Es decir Se han filtrado muchas cosas Estamos casi casi ya al nivel De todo lo que se ha filtrado Así que me alegro Porque eso quiere decir Que hay muchas cosas Con las que nos van a sorprender Y eso me tiene muy feliz Y muy contento Entre las que tenemos Aseguradas ya Lo de las skins de Transformers Tenemos a poco Y tenemos en espera Por supuestísimo Nuestros modos ultimates Aquí los tenemos Que seguramente Pues también sabremos Cómo funcionan Pero a partir de ahí Y excepto algún personaje Que se ha visto Alguna imagencilla por ahí No sabemos Que se va a venir Posiblemente Todo lo que se ha liqueado Salga ahora en septiembre Para quitárselo de en medio Pero después tendremos Octubre, noviembre Y diciembre De actualizaciones Totalmente nuevas Y completas Estoy muy feliz Y muy contento Porque de verdad Empezar un lunes así Es Es catástrofable Es maravilloso Es increíble Mira hasta la moto Está contenta Entonces bueno De momento Bastante bien Saber que vamos a estar cubiertos Y oye Aquellos que estéis jugando Pues vais a tener La oportunidad De conseguir muchos personajes Que Os vayan gustando Del universo de Supercell Habrá que ver Seguramente utilizarán Muchos de Brawl Si bien es cierto Que del anterior Solo salió uno De Brawl Star En la siguiente Seguramente salgan tres Es del universo Que más tienen Así que déjame en los comentarios Que personaje de Brawl Te gustaría ver Bien Dicho esto Importante Número 4 Ya me lo habéis dicho Lo siento mucho No tenía ni idea Pero lo hemos confirmado Como veis Si yo me vengo Aquí Yo tengo un matón Para subir A nivel Ultra Es decir Muy atentos Porque esto está genial Sobre todo Para los que llevéis Más tiempo jugando Desde la beta O desde el principio O incluso Desde hace poco Porque os va a permitir Tener un poquito Más de ventaja Sobre el resto De jugadores En un futuro Esto es como el que En Brawl Star O Clash Royale Jugaba desde el principio Lo iba pillando todo Pues ahí está ¿Qué es? Bien Si tienes un personaje en Ultra O para evolucionarlo en Ultra Todas las ofertas De su Oferta Válgame Están gratuitas Te quitan alcohol Por supuesto Pero tienes Todo totalmente gratuito Y aquí lo puedes ver Yo puedo canjear el martillo Y lo siguiente que puedo canjear Es un común Que por supuesto En el común Sería increíble Que me dieran matones Pues selis Y está genial Porque Oye Te hayas gastado el dinero O no te lo hayas gastado Realmente Tienes aquí Una serie de cofres Gratuitos Porque han sacado una oferta Y eso Oye Lo veo muy motivante Por decir Oye Pues mira Un boost Por ejemplo Hoy lunes De 12 cofres gratis Que está del carajo Fijaros Mercader aquí Que ya me lo han dado Pues recompensitas Tenemos La especial grande Que especiales Creo que no tengo ninguno Para subir Nita Mi favorita Y el cofre épico Que es súper grande Y así nos da Un lunes Con fuerza Dedicación Y bueno Doctor T Maravilloso Entonces muy top Cuando ya lo canjeas Pues se va de la tienda Me sale que el primo Puede ir a ultra Madre mía Y También Como estáis viendo En la tienda Problemas Dudas Sugerencias E insultos Actualmente Hay dos cosas En la tienda Que no se pueden comprar Ni por oro Ni Bueno Por dinero Si una de ellas Pero por oro no Que son Los tickets De estilo Esto de aquí Vale Eso que han dado de más No se puede comprar Al menos de momento Solo se podrá conseguir Tanto en las recompensas Del camino Como en Lo que viene a ser El pase de batalla Madre mía Diez bandiditas Diez fresquitas Entonces Importante No nos pongamos nerviosos Como las consigo De esa manera sencilla Y coloquial Una cosa también Super top Que no se me olvide Es el tema De los cofres Cuádruples Triples Y dobles Que me habéis preguntado Hasta la saciedad Que como Los podéis comprar En oro Porque al principio Pusieron muchas ofertas En oro Me dijisteis No Samuel No merece la pena En cuanto les han quitado Habéis dicho No Samuel Porque las han quitado Sodio Supercell Entonces bueno Puede que vengan Solo temporalmente En forma de oro O en ocasiones especiales Para eventos concretos Pero la verdad Los cofres dobles No afectan tanto Pero es verdad Que los triples Y cuádruples Sobre todo cuando Te los dan gratis O si los puedes obtener En oro Dios mío No paro de recibir Fotos en Instagram Y Twitter De vuestras cosas De hecho me mandó El otro día Un usuario De que tenía Seis colts Seis colts En super Le salió Un col super En un cofre cuádruple Le salieron cuatro Y de repente Tenía una ultra Y yo Se le han alineado Las estrellas No lo entiendo Pero bueno Ahí está Entonces ese es el Ese es el punto Para todos los que me preguntáis Samuel ¿Cuándo vas a subir Todos los que tienes Para subir a ultra? Pues pronto La verdad Tengo ganas de hacer Un videito Haciéndolo Que de hecho Lo que si tengo aquí Para subir Oh my god Si señor Si señor Esto no lo sabía yo Ya tengo al minero En super Si has llegado hasta aquí Pues mira Te acabas de llegar Primicia indirecto Señoras y señores Bien Maravilloso E increíble Ahora Creo que ya estás informado De todo A día Hoy Lunes Estoy encantado Y maravillado Puede que Te pueda comentar también Esto es un pequeño dato Curioso Cuanto menos Y es que Desde ahora Cuando subes A un nuevo mundo Te dejan tener Una oferta gratuita De adorno Me habéis dicho muchos Que acabáis de llegar Al mundo nevado Y que cuando llegáis Tenéis totalmente gratis Una oferta Como el carrito De los helados Como la que me salió a mi Del mundo de lava De los esbirros Así que oye Si estás empezando a subir Y te están saliendo Las ofertas gratuitas Aprovechalas ¿No? Es decir Para eso están Para eso están Por último Y esto te lo pregunto a ti Me gustaría saber Si tú tienes el pase Si las estás acumulando O es un límite de dos La verdad Me gustaría saberlo Porque puede que esté aquí Haciendo lo que viene a ser Un poco el El canelito ¿No? Entonces Bueno Eso es todo Eso es todo Como digo siempre Con mis 200 multiplicadores Que es imposible de De gastar Aquí tienes toda la información Y ahora ya Podemos disfrutar de un momento Tú a tú Samuel Y Menganito Fulanita Rabioncito O Pelancita Entonces Yo te informo Te cuento la novedad Que tal Y si el vídeo Pues no vaya más De informar Pues ya sabes lo que toca Pero Una vez que te he informado Una partidita De chill Entre tú y yo De jajas Maravillosa E increíble Siempre viene bien Y más Si tenemos un cofretible Ay Dios mío Duos dinámicos No Bueno Duos dinámicos Es una Es una persona Que me cae muy bien Claramente Es algo Que prefiero evitar Y encima Me ha dado Increíble Y maravillosamente La increíble cantidad De cero monedas de oro Esa caja A veces en la vida Se gana y se pierde Chicos Oye Yo tengo que decir Que Tengo sentimientos Encontrados ahora mismo Con Squad Buster Porque creo que el juego Está mejorando Y están sacando Bastante contenido Pero muchos de ustedes Me habéis dicho Que normalmente Os metéis para hacer Las misiones diarias O Algún cofrecito Y después Lo dejáis Y oye Me da curiosidad Me gustaría saber un poco Cuál es vuestro Cuál es vuestro punto de vista ¿Os está gustando más el juego? ¿Creéis que todavía le falta contenido? No sé Contadme un poquito Porque Veo ahí como un poco de Ya digo Sentimiento Encontrado Madre mía Que suerte con los mercaderes Niños Vale Voy a coger el cañoncito O no lo cojo Porque tengo Ahora sí En la vida A veces se gana A veces se pierde Y yo no quiero perder Porque además Voy quinto Qué bien Ah de repente voy segundo Ahora sí Vale pues eso Me gustaría saber un poquito Vuestras opiniones Ya que para mí son importantes Doble mercader Maravillosa la vida Y saber un poquito Los ánimos que tenéis Conforme al juego Rosita Me parece que vas a perder No me No me Que te quete Dios Cómo está aguantando Rosita Rosita que le sabe Rosita que le sabe Bueno no voy a seguir Pegándome con Rosita Porque puede que Rosita También nos lo explique Pero bueno Ahí va mi pregunta Hoy os he lanzado Muchas preguntas La verdad Y yo tengo que decir Ya digo Que yo Lo que más me está costando Es tener tantos cofres Pero tantos cofres De estos De que no se gastan Porque veo partidas infinitas Seguramente Me he hecho un stream Con todos ustedes Y me las agotáis Al momento Pero además Sin ningún tipo de piedad Ya te lo garantizo Vale en teoría Rosita Si ha utilizado el emote No debería ser Un NPC Porque dijeron Que los NPC No utilizaban emotes A no ser Que ahora Los NPC Sean todavía O los bots Perdón Que me decís Que no los llames Que no los llames NPC Puede que sean todavía Más listos Vícareful ahí Vale ¿Qué quiero? ¿Una penny? Una penny Efectivamente Vale Tenemos cofres Por lo que viene a ser Todo el condado De Whiskfront Entonces tenemos que salir De exploración Pim, 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 pim Vale Puede que nos quiera perseguir Este señor Puede que nos quiera perseguir Pero no se lo voy a permitir O al menos No fácilmente Porque teniendo yo Tantos cofrecitos No seré yo quien Ah, un cofre gratis Perfecto, maravilloso Montapuerquitos Puede ser clave aquí Montapuerquitos Cambi, cambi de clave El que va primero No tengo ni idea De cómo va primero Pero Te lo aseguro Y garantizo No tengo ningún ápice de duda De que no tengo ni idea Bueno, puede que lleve 150 mercaderes También puede ser Vale Seguimos por aquí Seguimos puseando un poquito En duos dinámicos Puede que lleve 150 mercaderes Uf, eso es rico y suculento Vale Queda un minutito de partida El primero y el segundo Claramente vamos a ganar A no ser que nos piquemos Y nos enfrentemos Cosa que me gustaría evitar Entonces yo voy a seguir Farmeando por aquí un poquito Eso es Cofre gratuito Todavía no Eso Madre mía No lo pillo No lo pillo ni de lejos Vale, leoncito Leoncito dime tú Voy a pillar otra vejita Creo que quiero la invisibilidad Para entrar fuerte Creo que quiero la invisibilidad Para entrar fuerte Fíjate Ahora 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 Pi, pi, pi Vale, vale, vale Cuidadito, cuidadito Vale, ha utilizado curación Ha utilizado ¡Hostia! Ese era el que iba primero Y me acaban de joder No sabía que el que iba primero Pero el que iba al otro No se han pillado No se han pillado ¡Hostia! El que iba primero Va fuerte como Como un orangután Va fuerte como un orangután No puedo pillarlo No puedo pillarlo A ver si pillo esto Vale, vale, vale No lo pillo No lo pillo Bueno, ha sido una buena batalla Tercer puesto Humilde Humilde Cuanto menos Samuel Tienes que ser más humilde Ya lo sé Ya lo sé Dios mío de mi corazón Pero Madre mía Sammy 894 894 Que me está súper Comentainer Flipo Pero flipo A niveles Estratosféricos Vale, como un grande ¿Qué nos puede dar? Selly nos interesa ¿No? O Arqueritas Ciertamente Las arqueritas Nos interesan Mira, es que Tener acumulados Cofres dobles Cofres triples La verdad que Está bastante guapardo Eso hay que admitirlo Que a nivel mecánica Está Maravilloso Increíble Yo por mi parte Ya lo he hecho todo Me he hecho una partidita contigo Si quieres dos Déjamelo en los comentarios también Y nos vemos en el siguiente Bye bye